Sí, ya el partido de atrás ya está, ahora pensar para adelante, cambiar el chip, pensar en este partido que se viene, sacar adelante todos los partidos que vienen. ¿Hay que mejorar la distancia más de cara a lo que fue el anterior partido? El concentramiento, estar más concentrado hasta el final, hasta que termine el partido y meter un poco más de ganas. ¿Hacer un grupo nuevo? Bueno, te estás adaptando también al nacional, hay que buscar esas necesidades, ¿no? Para poder ser más constante también en la defensa, como también a la hora de llegar al arco. Sí, como dices vos, hay que ser un equipo unido, hay que estar más juntos y sacar todos los partidos, como te dije, adelante, partido a partido, ir viendo, corrigiendo errores que tenemos y para eso están los entrenamientos. ¿Cómo terminas físicamente? ¿Todo bien este año? Sí, no, gracias a Dios, bien físicamente, estoy poniéndome mejor un poquito de adductor y nada, ya viene.